Hola, aquí estamos otra vez. Hoy somos muy afortunados, nos han traído este nuevo producto que ha salido al mercado, de San Red Medical, que es un handbike eléctrico que se acopla a sillas de ruedas manualmente. Y bueno, se llama Impulse F55, tiene un montón de ventajas y un montón de argumentos que ahora vamos a intentar repasar, pero sobre todo que veáis lo fácil que es de colocar y de sacar, ¿vale? Tiene varios sistemas de seguridad, este de aquí, este de aquí, aquí estas palometas que asojamos, este otro sistema de seguridad y ya está fuera, ¿vale? Me habéis visto rapidísimo. Y el anclaje es similar, ¿vale? Lo metemos aquí, lo metemos aquí, ¿vale? Le ponemos las pestañas, apretamos la palometa, subimos y listo, ya lo tenemos, ¿vale? Bien, encendido, aquí tenemos en la pantalla otro botón de encendido y ya estaría operativo, ¿vale? Tiene marcha atrás y bueno, la verdad es que viene súper bien equipado. Esta es la opción urbana, mucho más compacto, con ruedas de 8 pulgadas y bueno, uno de los argumentos potentes es que es un motor de 400 vatios que no tiene escoguillas y va con una batería de litio de 8,1 amperios. Se puede medir con velocidad de 6 kilómetros por hora, digamos de 10 kilómetros por hora. Y bueno, tiene una pantalla donde te indica la velocidad, te indica los kilómetros, te indica cuánto te queda la batería, etc. Es muy seguro porque tiene, aparte de este freno mecánico, tiene un electrofreno inteligente que si vas a alta velocidad o bajando una cuesta, a partir de 15 kilómetros por hora, él solo va a frenar el handbike, ¿vale? Y bueno, tiene aquí este botón que es un purist control, es decir, si yo empiezo a acelerar y le doy, él me va a tener esa marcha, por si voy con algún acompañante y quiero ir relajado, bueno, tiene que estar dándole al pulsador, que más cositas, es totalmente regulable, tanto en altura como en inclinación el manillar, y en el de C-Lens, y abajo, ¿vale? Muy bien, la verdad es que está chulísimo, lo hemos probado, es súper manejable, el interior aquí lo hemos probado y bueno, como es de dimensiones reducidas, muy potente, ¡atala a la pregunta! ¡A та la 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 la! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.